El viento muere en la ropa acariciando el pilar y en el aire la paloma practica su libertad El amor es un camino que de repente aparece y de tu boca no se te pierde Con la primera cora la tierra voy a sembrar el esfuerzo del alma que corre libre hacia el mar El amor es un camino que de repente aparece y de tu boca a mi lado se te pierde La vida encontré en tus ojos muy como el viento y el mar son los únicos tesoros que no me podrán quitar El amor es un camino que de repente aparece y de tanto caminarlo se te pierde el amor es un camino que de repente aparece y de tu boca no se te pierde Muchas gracias Muchas gracias